Desarticulada en Popayán banda delincuencial Los Monederos, cuatro de sus integrantes investigados por el delito de hurto a motocicletas fueron capturados en el cumplimiento a órdenes judiciales. De acuerdo a las investigaciones, Los Monederos se dedicaban al hurto de motocicletas a mano armada en diferentes sectores de Popayán, por la que posteriormente pedían rescate. Se logró establecer que para devolver el vehículo automotor exigían la suma de 600 mil a 6 millones de pesos. El procedimiento policial adelantado contra dicha estructura fueron capturados cuatro personas, dentro de los cuales se destaca la de un hombre identificado como José Mauricio Guacheta, el puerco de 56 años, quien era el que presuntamente lideraba las extorsiones.